calle hoy. Hola Nacho, muy buenos días y buena mañana para todos y feliz día para todos los jubilados y jubiladas. Felicidades. Así es. Bien, la información nos lleva a dónde? A la zona de Villa Luro, porque sobre avenida Rivadavia al 9800, allí chocaron un colectivo, un interno de la línea 8 y un camión. Destrucción total de la parte delantera del camión. De hecho, hubo personas atrapadas. Según la información que estamos recibiendo, se trató del conductor del camión. Por este motivo, tuvieron que trabajar los bomberos para poder rescatarlo. Este señor ya fue trasladado por personal del SAME. En total, dos personas heridas y se mantiene el operativo allí. Reitero, avenida Rivadavia al 9800 en la zona de Villa Luro, pero a propósito de Rivadavia, a la altura de Camacuá, en la zona de Flores, tenemos que hablar de otro choque, en este caso con un colectivo de la línea 55, que impacta contra un contenedor. Sigue la reducción allí. Realmente está muy complicada la zona de Flores. Camacuá está cortada a esta hora de la mañana, así que paciencia y salgan con tiempo de casa si tienen que circular por el barrio porteño de Flores. Otro choque, en donde? En Boedo, en Tarija y Virrey Liniers. Allí chocaron un camión y un auto. Hay reducción de calzada. En Caballito mejoró la circulación a lo largo de Avenida Directorio hasta Avenida La Plata. Y en el centro porteño, ojo, porque en minutitos se va a complicar, ¿eh? Se esperan varias manifestaciones. Lo concreto que ya está bastante, bastante lenta, Avenida 9 de Julio, principalmente desde Avenida Belgrano hasta la zona del Obelisco. De hecho, el Waze marca tan solo 5 kilómetros. ¡No! Qué lindo que está ahí para gastar nafta, ¿eh? Estás parado en la 9 de Julio. Bueno, imagínate, ¿no? Y te acordás de todos los parientes. Bien. Bueno, Avenida Entre Ríos y Callao con mucho tránsito. De hecho, así está el cruce de... Pero, espera, Laura, perdóname que te interrumpa. Aunque esté a 5 kilómetros por hora y el tránsito esté parado, no aproveches a mandar WhatsApp porque vas a 5 kilómetros por hora, porque a 5 kilómetros por hora podés llevarte puesto al de adelante también, ¿eh? Obvio, sí, sí. Después los choquecitos que damos, decimos choque simple, pero choque al fin, bueno. Un besito, le di un besito. Así es, es porque, uh, uh, disculpá, me estaba distraído y no, estaba con el... Me frenaste, ¿verdad? Me frenaste. Y se baja el de adelante así, te mira. Sí, bueno. ¿Ha pasado? Me chocaste, flaco, flaca, de esta tensión. Así que, bueno, por favor, porque la 9 de julio está muy complicada y también hay mucho tránsito en toda la zona del bajo. No me quiero olvidar de contarles que se mantiene un operativo en la zona de Luján, autopista del oeste, kilómetro 62, sentido hacia Capital. Más temprano, un choque fatal. Lamentablemente, un motociclista que pierde la vida. Hay un desvío hacia la colectora por la ruta 5. Y por otro lado, vamos a hablar de algunos beneficios en cuanto a los peajes para las personas con discapacidad, para que puedan pasar gratuitamente. ¿Y cómo tienen que hacer para adquirir este beneficio? Bueno, bien, tienen que validar su identidad a través del sitio Mi Argentina, tienen que tener el certificado de discapacidad, ingresar a Mi Argentina con usuario y contraseña, van a la opción Mis Trámites, solicitan el pase libre y verifican el dominio del vehículo. Tengan en cuenta que tienen que confirmar, por supuesto, todos los datos personales ingresados. Y para mayor información, también se pueden comunicar al 0800-222-6272 o al 0800-333-0073, que son las líneas de atención al usuario de Vialidad Nacional. Así que a tenerlo en cuenta para todas las personas con discapacidad, para que puedan pasar gratuitamente por los peajes de las rutas nacionales de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de la Panamericana, autopista Richeri, el acceso oeste, y también aplica para la provincia de Córdoba y Santa Fe. Así que por supuesto que lo vamos a ir recordando en las diferentes salidas acá en el canal de la ciudad. Y ahora sí, si hablamos de la info que tiene que ver con los servicios, afortunadamente una mañana tranquila, los trenes, los subtes y el premetro están con los horarios habituales. Si te parece, Nacho, en un ratito chiquitito así repasamos los cortes del día.